Vamos. Listo, estamos al aire. Se terminó la boludeada. Buenas tardes, noches a todos. Había estado el backstage a full. Con nosotros hoy nos acompañan en esta charla de Scrum el dobo Andrés Bordoy, como lo ven ahí en pantalla. Espero que lo vean. Ahí está saludando. Perfecto, excelente. Alexis Padovani, cantante y líder de Resanta. ¿Sos líder de Resanta, Bipi, o no? Sí, yo creo que sí. El resto no sé. Le tenía que preguntar al resto de la banda. Todavía no se enteraron el resto. No, no, se enteraron, se enteraron. Pero bueno, por ahí hay alguno que quiere ser el líder él y está todo bien. Espectacular. Y también con nosotros está el señor Diego Manso, hombre de Neuquén, hombre de Pueyrredón, hombre de rugby, como se definió él. Y ustedes estarán preguntando qué hacemos con Diego en una charla de Scrum. Me imagino lo bien que hacen en preguntar eso. Porque estamos para acompañarnos. Básicamente con Diego nos vamos a ocupar de ir leyendo los mensajes. Como ustedes pueden ver ahí, que pueden escribir, mandar los mensajes, preguntas. El dogo y Alexis muy amablemente se acercaron hoy para que charlemos de Scrum. Y sobre todo para que nos cuenten un poquitito sobre este programa que están llevando adelante del Scrum en toda la Argentina junto con referentes. Así que de entrada los saludo y les pregunto. Dogo, ¿nos querés contar un poquitito de qué se trata este programa? Sí, buenas a todos. Surgió la posibilidad, hablando con el Bife, con Diego y con el Negrito, de contar un poco el programa este que estamos llevando adelante desde el principio de año con rugby seguro y alto rendimiento, con Alexis y con mi persona. Y la verdad que estaba bueno por ahí comunicar y mostrar un poco el objetivo de este programa, que era realmente capacitar a los 25 referentes que tenemos hoy por unión. Cada unión provincial tiene un referente de Scrum, que él es el referente que nosotros estamos capacitando con formación de rugby seguro y una de alto rendimiento por mes, o sea que tienen dos capacitaciones mensuales y un montón de acciones que le vamos pidiendo y que tienen que ir llevando adelante, sobre todo para seguir avanzando con lo que es el Scrum, capacitándose, adquiriendo herramientas, metodología y también nada, el objetivo final es llegar a los clubes. Estos referentes también provinciales tienen también un referente por club, cada club de Argentina y de la UAR tiene un referente responsable, que dependen de este referente provincial, que es donde queremos que baje la información y esa capacitación y herramienta que va adquiriendo el referente provincial, lo traslada y lo lleva a los clubes y que tenga alcance todo el mundo, que es lo principal y el principal objetivo de este programa. Espectacular, Dogo, muchísimas gracias. Por ahí no los presenté, pero bueno, puede ser que hoy en la charla de hoy, como era abierta, haya gente que aún no los conozca, así que Dogo es actual responsable del Scrum en Argentina, pero tiene vasta experiencia. Ayúdame, Dogo, en Francia estuviste entrenando, después entrenaste en Jaguares, colaboraste con los Pumas también, el año pasado, actualmente estás involucrado en el Menores de 20, un montón de cosas. Hice una recorrida como para dar un pantallazo, Alexis es encargado también, sobre todo de la metodología del Scrum, lleva unos cuantos años estudiando y viajando por el mundo, para suerte, para nuestra suerte, Alexis, ayúdame, recorriendo sobre todo en cómo enseña, cómo se enseña no solamente el rugby infantil y juvenil, sino que también todo lo que es referido al rugby seguro y al Scrum. Me olvidé de algo, Aif, aparte de líder de Resanta. Además de líder de Resanta, sí, venimos haciendo ese trabajo ya hace varios años, no lo hago yo solo desde rugby seguro como coordinador, sino que hay toda una comisión atrás laburando y hemos tenido la posibilidad de viajar bastante afuera como para poder siempre recopilar información, traer información, comparar, buscar por ahí nuevas propuestas para el reglamento de rugby infantil, cómo ha sucedido, como algunas cuestiones que tienen que ver con la progresión del Scrum. Pero es un laburo que venimos haciendo no solo, sino como bien decían ustedes y decía el dobo, laburando en equipo con alto rendimiento, con estos 25 referentes que son el nexo que tenemos con los clubes y es súper importante que los entrenadores de los clubes sepan que es en el referente provincial en el que se deben apoyar como para poder ir de la mano un poco con esta metodología y que sobre todo en un momento como el que nos está tocando vivir en la pandemia tiene muchas aristas que sirven justamente como para paliar la situación de una forma que está llena de herramientas y que está basada en una metodología y en una proyección y en un proyecto de desarrollo de jugador a largo plazo que es lo que venimos trabajando en la guardia. Espectacular. Y bueno, y Diego con nosotros es hombre fuerte, sobre todo a cargo de todos los centros de rugby, así que todo está muy vinculado, Diego, con este trabajo que están llevando adelante los chicos. Yo como para arrancar preguntándole al dobo para que empiece a hablar, pero antes no quería dejar de mencionar que como veníamos hablando antes de cámara, antes de que arranque la charla, el dobo sobre todo, y esta charla está orientada al alto rendimiento. No es así, dobo, es decir, a los equipos, al rugby de mayores y al alto rendimiento. Y el dobo sobre todo nos va a hablar de los contenidos, de las herramientas, algunos detalles, algunas cosas que se han estado desarrollando en este último tiempo que pueden llegar a ser muy, muy interesantes. Y el Bife, por otro lado, nos va a hablar un poquito de metodología, de cómo nosotros aplicamos todas esas herramientas dentro de un entrenamiento, si es que entendí bien, no quiero extenderme demasiado, así que vamos derecho con el dobo primero, así nos empieza a contar de estos siete módulos que desarrollaste, dobo, contanos un poco. Sí, el objetivo principal es ese, es mostrarle y darle herramientas que hoy estamos usando en la guardia en alto rendimiento, sea Pumas, Argentina 15 o lo que es M20, darle las herramientas y el por qué de esa herramienta, entrar en el detalle del detalle, es el objetivo principal. Darle un conocimiento de especialista o de experto por ahí a los referentes y por ahí conjuntamente con el Bife que se ocupa de cómo usarlo, ¿sí? A veces uno tiene mucha información a disposición y la verdad que el objetivo es elevado, por ahí es ambicioso, pero estamos convencidos que vamos por el buen camino. Yo no quería dejar de mencionar antes, entrar un poco en detalle de esas herramientas y ese contenido que por ahí compartimos, sino también hablar un poquito de lo que hace Diego, que es en los centros de rugby, hoy logramos amalgamar y hacer trabajar estos referentes en casi todos y en todos los centros de rugby que están interviniendo. Hoy, por suerte, en las academias WAR, los referentes están colaborando también con uno o dos veces por semana haciendo todo lo que es el trabajo específico del Scrum. Yo creo que eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Con las herramientas de alto rendimiento que las pueden usar en el inmediato en los centros de rugby, también en lo que es Academia WAR, y también que esos referentes empiecen a ser protagonistas en sus uniones. ¿Qué es lo que está pasando, sí? Hoy estamos avanzando, por ahí un poco lento, pero se avanza y está dependiendo de estos referentes del trabajo que están haciendo y cómo se están involucrando en sus uniones y cómo están involucrando también los clubes, que es lo que nos va a hacer avanzar a todos. No quería dejar de resaltar ese trabajo que están haciendo, que la verdad que es fundamental, ¿sí? ¿Y lo que son las herramientas? Si querés, negro, como vos decías, bien. Porque la idea que yo le voy contando mientras nos mostrás un poco en la pantalla es ir mostrando el material que ustedes desarrollan, que eso también va a quedar, después lo vamos a contar, va a quedar junto con esta reunión en Conecta. Va a estar disponible en Conecta, pero ya se lo vamos a contar más al final. Así que si querés, compartimos la presentación. Vale, la idea es mostrar esas siete unidades que vos bien hablabas, que empezamos desde el principio del año a trabajar. Hice como un resumen el largo y el detalle del detalle, como les decía, recién va a estar a disposición y por ahí van a ser los referentes, el que solicita ayuda o quiera tener a aclarar algo, van a estar a disposición también. Pero bueno, empezamos con un módulo 1, que es el desarrollo físico y técnico individual de los jugadores. Sobre todo como base, saber las prioridades que vamos a usar. A veces el laburo individual está clarísimo. Todos creo que saben que hay que hacerlo el laburo de cuadrupedia específico individual. Pero está bueno también tener las prioridades del año, de qué vamos a hacer foco con ciclos de trabajo, con las evoluciones y progresiones que van a ir yendo de semana a semana. Y después el detalle y la constancia que metemos en los entrenamientos, en el día a día. Y eso sí, por ahí no quiero que asuste un poco, pero está bueno empezar a hablar también de lo que son los macrociclos, que eso es la prioridad la temporada entera. Los mesociclos son los ciclos. Vamos a juntar varias semanas de trabajo, un mes o lo que considere cada equipo. Después sí, los microciclos que son del semana a semana. Y después están las semanas, los días de entrenamiento, que ahí va a ser donde nosotros tenemos el detalle y la constancia del corregir y estar siempre corrigiendo y haciendo hábitos que sean carne y que se vayan incorporando. Cuando yo hablaba de las prioridades de la temporada, que me parece que está bueno remarcar, por ahí como Academia War, lo que bajamos en las academias que estuvimos trabajando desde el principio del año y que seguimos trabajando, para nosotros fue el sustento en el piso. Consideramos que tiene que haber mucho agarre en el piso, que queremos que los jugadores, los ocho jugadores, estén constantemente en contacto, que no haya colapso, que estén muy controlando su cuerpo. Y una segunda prioridad es la disposición de fuerza dominante, que decimos que son las caderas positivas, esas caderas que están a 95 grados, sobre todo apenitas hacia adelante, que eso consideramos que para lo que nosotros queremos después en un scrum colectivo nos va a dar las prioridades estas, nos van a dar la performance o lo que queramos hacer. Esas prioridades que vos estás marcando acá son, digamos, para todo el año. O sea, vos decís, las prioridades que más relevancia van a tener, más importancia van a tener. Claro, la vamos a empezar a trabajar en el trabajo de cuadrupedia, ya desde ahí lo vamos a empezar a trabajar, ya en un trabajo individual que lo queramos buscar. Y después cuando empiece el trabajo de unidades, mini unidades, el trabajo de pack contra pack, scrum, maquinita individual, tienen que estar también. O sea que esas ideas las tenemos que ver durante todo el año y sabemos que le dedicamos un montón de tiempo a la pretemporada donde es el trabajo mayor se hace acá, pero que va a seguir estando también en el trabajo colectivo. O sea que esas prioridades tienen que estar en toda la temporada. Clarísimo. Y lo que es el módulo 2, si bien después para entrar, como le decía recién, más en detalle en los otros ciclos de trabajo y en la semana y lo que es el día del entrenamiento, va a estar a disposición. Lo que es el módulo 2, ahí sí entramos en lo que es el protocolo del scrum. Si quiere llamar el protocolo scrum, sino realmente tener un protocolo de setup de la organización, cómo, quién se agarra primero, cómo se posiciona el hooker, quién se va a agarrar, que vemos que está bien detallado. Me parece que nosotros como área de alto rendimiento teníamos que tenerlo bien detallado y lo tenemos bien detallado, cómo hace Pumas, cómo hace Jaguares, cómo hace Pumitas, Argentina 15. Y está bueno que los jugadores lo sepan, que nosotros lo sepamos y está bueno que también en los clubes, si bien por ahí las prioridades pueden ser distintas, el pider izquierdo primero, el derecho después, pero está bueno que lo sepamos, que cada pack, que cada club, que cada entrenador sepa qué prioridades tiene. Lo voy pasando un poco rápido, pero está bien detallado. Mientras vos pasás, yo les recuerdo nuevamente que toda esta información va a quedar en Conecta, va a quedar a disposición y sobre todo la referencia de ese referente justamente para poder charlar, explicar o debatir sobre cada uno de estos puntos. Perfecto. Sí, tal cual, como estos puntos que nosotros determinamos tener la segunda línea con la tercera línea alineada, los cuatro de rodillas, el número de ocho con la posición que la queremos ver, agarrando bien los segunda líneas, como comienzan. Pero bueno, está bueno tenerlo, está bueno que yo insisto mucho cuando hablamos con los referentes que comuniquen y lo transmiten a sus clubes, está bueno saber exactamente cómo se agarra cada pirar, cuál es la secuencia y eso nos va a ayudar a tener un mejor setup, una mejor organización ante el scrum que nos va a dar estabilidad y nos va a dar pocos movimientos. Para vos, dentro de lo que es el protocolo, vos me decís, estamos en el módulo del protocolo, ¿qué es lo más importante? O si bueno, dentro del protocolo, esto es lo más importante. Yo creo que es la estabilidad y los pocos movimientos que va a tener el pack, sí, yo digo siempre que es el setup ese o el protocolo, el scrum, antes de ingresar al scrum, hasta al tomarse, te va a determinar si tu scrum va a ser bueno o no. Ahora, si tenemos un pilar arriba, un pilar abajo, un segunda línea con una rodilla arriba, el otro con la segunda línea con la rodilla abajo, un tercero de la línea que agarra el pilar, el otro que no lo agarra. O sea que ya empieza a haber descoordinaciones o no está bien ajustado esa maquinita que tiene que estar a la perfección, que te va a dar una inestabilidad en la entrada del scrum, que va a haber movimientos, que va a ser un scrum individual. Entonces, yo insisto mucho en este laburo del protocolo del setup para realmente nosotros como entrenadores tener esa foto perfecta y saber que realmente está todo perfecto antes de entrar al scrum para poder restar en los detalles cuando empiece. Es como que, digamos, te va a ayudar a, yo te voy repitiendo para ver si lo entiendo, vos ya, por ahí termino entrenando scrum. Bueno, esto, yo lo que digo es como que cada uno sabe lo que tiene que hacer en cada momento. O sea, yo lo comparo con, digo, en un lanzamiento, el lanzamiento es importante tener una buena idea, pero la verdad es que la ejecución de ese lanzamiento es lo importante acá. Yo asocio un poco lo mismo, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer en cada momento, me va a dar una cierta coordinación que el objetivo final es esa estabilidad que estás pidiendo vos. ¿Es así? ¿Entiendo bien? Exactamente, es automatizar hábitos individuales y colectivos, porque estamos jugando un scrum colectivo y es automatizarlo, generar mucha certeza, sea un hábito para no estar pensando lo que tienen que hacer cada uno, sino realmente que sea espontáneo y que sea natural, pero que sea realmente un momento de certeza, que sea que el pack está muy bien plantado, está muy estable, tiene buena postura y una buena foto, las posiciones son buenas, los ángulos son buenos, estamos listos para jugar el scrum que queremos jugar. Que eso sea un hábito y que sea realmente automático, automatizarlo, que eso es lo que nos va a dar a nosotros como entrenador esa certeza de que, bueno, esta primera parte está bien hecha. Mirá, acá vienen para un poquito más adelante, pero ya Eugenio Estesiano tiene una linda pregunta para hacer, así que Euge, que está ahí conectado, nos pone muy contentos, sabíamos que iba a venir una pregunta de ese tipo, pero se adelantó, porque todavía ni siquiera llegamos a lo de la segunda línea y el agarre, pero lo voy a dejar para ese momento, así que si querés seguir con el próximo módulo. Sí, seguimos porque hay un módulo que habla realmente de eso que está bueno, así que lo vamos a dejar para más adelante, que es este, que es el módulo de la segunda línea, cómo es la toma, el agarre y el posicionamiento, y la verdad que estuvo buenísimo porque este módulo dio para hablar y está bárbaro porque en realidad el objetivo final que nosotros abordamos con los referentes, todos participaron, sobre todo en este módulo Jorge Dirorio Fatu, el referente de Mar del Plata, tenía un material que estaba espectacular de comparación de una forma y la otra y la verdad que lo usamos porque me pareció que él hizo un trabajo en su club para ver cuál era la mejor forma y más efectiva y la verdad que me pareció buenísimo compartirlo con los referentes, nos pusimos rápido de acuerdo y ver cuáles son los pros y los contras. Así, nada, llevamos a... Dovante que arranque si hago la pregunta, dice, en este setup que las segundas líneas se tomen por debajo o por el costado, en qué cambia si es que cambian algo. Ahí está, así que estaba la introducción y la publiqué. Está perfecto, está perfecto. Vamos a ir avanzando porque está bueno el tema, por ejemplo, de cuál es la diferencia entre uno y el otro, el agarrarse por abajo, lo que puede llegar a molestar en ese setup, como lo dice bien acá que lo mostró Jorge, que lo marqué ahí bien, que fue el que hizo este material, es que por ahí la segunda línea por abajo, el momento de agarrarse, que no se llegue a agarrar bien y que el pilar tenga que estar pensando en que si se agarra o no, teniéndose el short, dándoselo, que si se agarra, que si se suelta, puede haber un dos o tres movimientos hasta que tenga una buena toma, salvo si lo tenemos bien trabajado, por un ejemplo que yo le doy como herramienta a veces a los segunda niñas, en este caso, es que pasen el pulgar por adentro del short y que se agarren directamente para evitar ese falso agarre y que genere un momento de estabilidad y que el pilar también diga, che, no me está agarrando bien y que lo saque de ese protocolo. Ese es uno de los temas de que respondiéndote a la pregunta que me hiciste recién. Y por afuera, por ahí ya el segunda línea se toma antes de agarrarse con el segunda línea, entonces el pilar no se está ocupando si está bien agarrado o no. O sea que el pilar no se ocupa si la toma es buena o no. Bien, buenísimo. Y tengo otra más para hacerte porque si es que ya terminaste con lo de la segunda línea. No, hay un poquito más. Hay un poquito más de seguir con la segunda línea, entonces. Bueno, esto es una toma cruzada, por ahí veíamos una toma más hacia arriba, más cruzada que por ahí puede servir en una posición, en una cadera más cerrada que siente por ahí el eje más cercano al cuerpo. Está la toma por afuera, con un brazo largo envolviendo la cadera, teniendo una buena una buena agarre. Y en resumen, no es para avanzar y saber lo que sacamos con los referentes y el material va a estar con imágenes y va a haber más datos para seguir analizándolo y los referentes está buenísimo que intercambien con los entradores. Es que lo fundamental es la plataforma de empuje, ¿sí? Porque a veces nos concentramos mucho en cómo nos agarramos por abajo o por afuera y en realidad no le damos foco a esa plataforma perfecta de empuje como vemos en la foto. Entonces, sí, claramente, si nos agarramos por abajo y la plataforma de empuje no es buena y el pirarse empieza a perder ese apoyo, ¿sí? Si estamos agarrados por afuera, claramente el hombro se va a descalzar y vamos a dejar de empujar y vamos a no tener contacto con el culo del primera línea. Pero agarrándose por abajo, por ahí no va a pasar que vamos a perder el agarre, pero el hombro se va a descalzar también. O sea que vamos a terminar empujando con el pecho o tirando con el brazo por abajo. O sea que en conclusión lo que yo fomento mucho y que estoy convencido de eso y tengo muchas certezas es que la plataforma de empuje es lo más importante. Si nosotros queremos que las segundas líneas generen una buena presión con brazos, con un buen agarre y con una buena presión hacia adelante es fundamental que las primeras líneas tengan una plataforma de empuje espectacular. La prioridad del módulo 1 coincide con la prioridad del módulo 1. Exacto. Entonces va un poco de la mano yendo de lo que queríamos de esa posición de las primeras líneas de trabajo individual y por ahí no vamos a estar focalizando en que si se agarró por abajo o por afuera si se zafó y en realidad no vamos a estar mirando si el pilar por qué se zafó. O sea que la consecuencia del agarre que se zafe va a ser por una consecuencia de una posición. O sea que está buenísimo existe hay que saber por qué el objetivo de este módulo es dejarle bien claro cuál tiene los pros de uno y los contras el precio y beneficio de cada uno en resumen pero que cada uno cuando lo haga sepa por qué lo hace y por qué lo hace el otro. Perfecto. Escuchá antes de que pasemos al módulo 3 ya llevamos 20 minutos venimos muy bien Diego ¿cómo estamos? ¿Bien? Impecable. Impecable. Estoy esperando en algún momento vas a meterle evocado la pregunta muy bien No, no yo le quiero hacer un par de preguntas al dobo pero no lo quiero no lo quiero hacer más no lo quiero hacer lento pero a mí me gustó mucho lo de yo pensando hoy escuchándolo al Bife que es parte de mi burbuja en la UAR escucho cómo van cambiando las metodologías y el dobo hablaba de ese trabajo individual para después trasladarlo al trabajo grupal no sé si lo va a hablar Alexis o lo quiere explicar el dobo pero me parece que eso está buenísimo Dale Bife si querés un poquito Bueno, primero hola a todos porque yo todavía no había entrado a saludar agregar una cosita antes en relación a esto de los agarres a lo que a lo que vos dijiste que está espectacular es que los entrenadores sepan que lo importante de todo esto es que si van a agarrar por abajo o van a agarrar por afuera de la forma que agarren lo importante es que sepan cómo preparar a los jugadores para que lo hagan de forma eficiente y en un contexto seguro por supuesto pero más allá de eso hay que tener bien claro porque muchas veces pasa yo tomo por abajo yo tomo por afuera porque creo que bueno una vez que uno sabe y está convencido por qué lo va a hacer tiene que saber bien cómo explicarlo porque muchas veces las tomas de abajo cuando no son buenas pueden tener ciertos riesgos de generar inestabilidad o cuando la tomas por afuera y también es mala también puede generar un montón de cuestiones que hacen a la disfuncionalidad del Scrum y en relación a esto el Scrum a lo que planteaba recién Diego que es una pregunta está buenísima esto es tal cual lo que dice el logo es una construcción nosotros vamos preparando desde lo individual hasta lo colectivo y en cada uno en esa preparación individual arrancamos seguramente que tienen que ver con cómo lo voy construyendo a ese jugador cómo lo preparo para formar un uno contra uno qué cuestiones trabajo en ese uno contra uno y cómo las trabajo y cómo las enseño también porque muchas veces los entrenadores tienen claro qué es lo que quieren hacer pero encontramos dificultades de cómo transmitirlo y la forma de cómo transmitirlo siempre es darle la herramienta al jugador muchas veces pasa y lo vemos en muchos videos que de repente hay un Scrum y de repente el entrenador le dice vos gordo del 3 estás cruzado y por ahí el jugador tiene muy claro que está cruzado pero nosotros qué es lo que queremos encontrar en ese que está cruzado un diagnóstico que es lo nuestro que vemos que el jugador está cruzado pero lo que queremos es que ese jugador juegue su uno contra uno entonces lo más probable es que trabajemos diciéndole mantenete en el pecho del contrario mantenete jugando tu uno contra uno las consignas que sean bien claras en esa construcción y después uno va a ir armando ese Scrum también en relación a todo a este diagnóstico que va a ser distinto en cada división distinto en cada plantel distinto de acuerdo a la mirada de los entrenadores pero lo importante es que cuando se trabajan determinadas cosas que hacen por ejemplo a una mini unidad en esta construcción yo cuando voy a trabajar una mini unidad tengo que tener bien claro por qué la estoy trabajando y qué cuestiones son las que tengo que corregir en esa mini unidad por ejemplo si yo tengo un 3 que acostumbra a irse al espacio constantemente qué mini unidad puedo trabajar bueno por ejemplo puedo trabajar un 1 versus 2 pongo hace 3 contra un 1 contra un 2 y qué es lo que busco busco que el 3 juegue en el pecho del contrario de ese 1 que se mantenga derecho que el 1 y el 2 mantengan bien la presión pero tiene que haber un por qué y tienen que haber consignas cortas bien concisas el entrenador tiene que ser bien directo y tiene que generar feedback yo después tengo que saber qué es lo que incorporó ese jugador de lo que yo quise trabajar entonces pregunto si muchas veces filmo y en la filmación lo que hago es mostrarle a ese jugador qué es lo que quiero corregir o qué es lo que corrigió o qué es lo que él cree que debe hacer para corregir en una futura formación bien perfecto buenísimo yo aprovecho justo nos está acompañando también por ahí Martín Amón y Pancho Francisco Jorge Rubio que está entre nosotros aprovecho de una pregunta acá que me parece que puede ser interesante con respecto a las primeras líneas de Roberto Méndez de Tiro Federal de Salta dice hola buenas tardes en el protocolo la toma de los pilares al hooker siento que es crítica a la hora de tener una primera línea consolidada alguna prerrogativa de dónde se deben agarrar los pilares Doguito si nosotros fue un debate que estaba que estuvo buenísimo y cada uno fomentó por qué o dijo sus fundamentos de por qué lo buscaba de tomarse arriba para tener una buena conexión alta algunos decían agarrarse el short para tener una buena mejor conexión abajo otros concluíamos que por ahí en el medio para tener una buena conexión que no sea ni alta ni baja y no hacer disparidades de caer ahí hombros pero mientras la sepamos qué queremos nosotros y por qué lo hacemos no hay ningún problema a veces uno está buscando la regla de oro y decir esto quiero hacer porque es lo que hay que hacer y en realidad es como decía el Bife tenemos que saber por qué lo hacemos y qué buscamos entonces si yo tengo un pilar que tiene caderas anchas que tiene una dificultad grande de cerrarse con su hooker y por ahí voy a buscar una conexión alta porque si yo lo cierro de abajo me va a quedar una desconexión de hombros muy grande entonces por ahí voy a buscar una conexión alta para estar pero bueno no tengo que adaptar mi protocolo mi conexión a los jugadores pero sí cuando yo tengo un equipo durante el año yo no puedo estar cambiándolo de semana a semana pero sí decir bueno yo tengo este tipo de jugadores tengo un pack pesado grande entonces las conexiones por ahí arriba me sirven bien por ahí tengo un pack que es más chico que no tiene tanto tamaño entonces por ahí una conexión más cruzada y abajo también me sirve porque hago un compacto de caderas que es importante o sea que a veces uno busca por ahí la regla de oro nosotros lo tenemos bien claro y está en el protocolo que le vamos a pasar a continuación y lo van a tener en acceso para que el quiera hacerlo como hoy decidimos en la UAR lo pueda hacer pero no quiero que tomen como regla de oro o como que lo que hay que hacer es esto y lo otro no sirve porque no es el objetivo tampoco bien muy bien clarísimo y después está Juan Ávila que dice mi consulta sobre los pies de las primeras líneas ¿por qué tienen los pies muy abiertos? ¿por tamaño de los jugadores o por otra razón? primero la estabilidad y por el tamaño claramente un pilar que mide un 90 si nosotros tenemos el ancho de piernas y por ahí podemos ajustar hacia atrás del pie interno pero nos va a terminar bajando con una situación que va a poder poco extender su miembro inferior o sea que a veces el pie exterior nos lleva a buscar una altura óptima para esos pilares que son más grandes y yo creo que no tampoco vuelvo a insistir no es una regla de oro sino es realmente adaptar a lo que se siente como del jugador ir probando si vemos que la postura del jugador es tan poco recogida que la foto no es buena por ir jugando con ese pie externo abrir un poquito cerrar un poco para ver nosotros como entrenador qué postura nos va a dar la mejor foto desde la espalda y el ajuste de piernas también perfecto buenísimo bueno tengo una pregunta más pero la voy a dejar para el final así que si querés avanzando con el próximo módulo que la idea es un tallazo de todo el material todas las herramientas que va a haber como para que después si a alguno le interesa vaya a buscar a profundizar en conecta que va a estar todo el material disponible y también la idea es que se pongan en contacto con ese referente lo vuelvo a repetir porque ya hay casi 200 personas escuchándote no está buenísimo porque la verdad el objetivo era si tendríamos que entrar en detalle de todos los módulos que son 7 tendríamos que quedarnos hasta la noche y estaría chocho de poder hablar de esto en detalles y el objetivo era ese mostrarle un poco cuál era el objetivo de cada módulo y que como vos decías que está a disposición y después sí intercambiar con los referentes que lo tienen bien claro y que lo han visto estos módulos cuando yo hablaba de las terceras líneas también que el módulo que siguió hay un tema y una pregunta que es fundamental para lo técnico y específico al puesto que está el tema del scrown o la defensa cuando yo le hablo del scrown esa tercera línea que ahora vamos a ver con qué prioridad los queremos bien comprometido a fondo con el scrown y cuando hay un scrown defensivo sobre todo en una situación de la cancha donde la tercera línea estaba dependiendo de su función después del scrown que es defender empezamos a ver esas cabezas por arriba el eje de empuje un poco hacia el costado mirando la pelota si sale o no entonces está bueno como entrenadores y lo abordamos con los referentes para que sepan en qué momento y cómo insistir si yo le había mostrado una imagen que está en la unidad si quiere entrar en detalle de una acción de Pumas contra All Blacks o creo que era Skurrick contra Jaguares no recuerdo bien donde estaba Sabia que es un 8 que tiene una velocidad tremenda y nada y si te perdías dos segundos en el scrown lo íbamos a buscar atrás entonces encontrar el compromiso nosotros como entrenadores de pedirle ese compromiso 100% con el scrown como lo tienen las terceras líneas argentinas que estoy convencido de eso pero que tampoco estén en dificultad en lo que es su puesto específico en la defensa pero bueno nosotros optamos por poner las cuatro rodillas al piso de los cuatro de segunda y tercera líneas que estén bien alineadas sin tomar del pilar algo que sí habíamos hecho por ahí nosotros en Jaguares cuando me tocó entrenar el 2019 el 2020 y ahora lo que priorizamos es más que nada darle más estabilidad propia de las primeras líneas y no tanto retenerla con los de atrás y después nada algo que creo que todos han escuchado hablar que es generar presión con la cabeza hacia adentro sin perder esa postura si vemos la foto de al lado la cadera rodillas hombros están bien alineados a veces le pedimos de meter presión hacia adentro y vemos el tercero de la línea todo doblado metiéndole presión a todo precio y perdemos ese eje de empuje que queremos bien hacia adelante de vuelta volvemos al módulo 1 exactamente vamos al trabajo individual siempre es como que se vuelve siempre a las etapas iniciales y tenemos que entrenarla y seguir trabajándola porque son fundamentales y cuando yo hablaba del desequilibrio miren esta diferencia que fue que fue el 2019 la foto de arriba donde nosotros sí buscamos por ahí como prioridad colectiva que no voy a entrar mucho en detalle porque fue una unidad también que está buscamos tener un desequilibrio grande para el momento del agarrarse ir a llevar esa presión hacia adelante al otro pack y en el 2020 pasamos a que esa estabilidad la busque realmente la primera línea sin tener que hacerse tener vemos que perdemos un poco vemos que están más lanzados las primeras líneas cuando lo retenemos y cuando no lo retenemos están un poco más sobre sus pies no están lanzados como en la primera foto pero hoy la World Rugby quiere que no haya ningún tipo de presión al momento de tomarse que esté cada pack bien sobre sus pies y con mucho equilibrio para jugar un scrum bien competitivo al momento de entrar y no entrar en la disputa esa del tomarse o sea que hay un porqué pero bueno está bueno que sepamos la diferencia entre el que quiere uno y que queremos con otra fórmula espectacular hay un montón de preguntas pero seguí avanzando porque si no nos quedamos hasta las 12 de la noche pero la verdad que las preguntas están buenísimas así que por un lado lo que les decimos es hacer que sea el referente para hacerle todas estas preguntas y si no también tenemos la posibilidad de que obviamente nosotros vamos a guardar todas las preguntas y en función de las preguntas que salgan que las demás se repitan seguramente haremos algunos videitos para ir contestándolas rápidamente lo que es el número 8 que también hay videos y metodología de laburo nada la foto que queremos arriba con la foto de arriba a cómo queremos que esté al momento de tomarse ese 8 y por ahí lo que corregimos que queremos evitar es la foto de esa en rojo con la cruz roja que a nosotros nos va a dar una mejor foto y realmente va a generar más presión a la segunda línea va a generar un mejor impacto al momento de impactar así que nada está bueno que sepamos también los posibles errores y lo que queremos sobre todo y ahora sí avanzo con lo que es las prioridades individuales de la primera línea si querés negro así no lo hacemos tan larga para cada puesto específico el pilar izquierdo el pilar derecho concretamos y estipulamos con los jugadores mismos que lo hicimos participar nosotros cuando fue en su momento que me tocó estar con Pumas o con Jaguar M20 o algo con Argentina 15 intercambiando con Julio García nada que sepa cada uno cada jugador sepa algo muy puntual de su puesto dos o tres aspectos con la metodología y progresión y las correcciones que podemos hacer en esa unidad van a estar los videos y la forma de trabajo por ejemplo rápidamente lo que es el pilar izquierdo el ajuste de pierna cómo lo trabajamos cómo lo llevamos del individual a lo colectivo el ángulo de caderas ¿se acuerdan cuando lo hablé en la unidad 1 que la prioridad de la temporada era tener caderas positivas y acá está como prioridad del pilar izquierdo después la toma y el agarre que hablamos de vuelta en la unidad 2 el posicionamiento dónde va a entrar el pilar si va a estar a veces decimos mucho de entrar al pecho y perdemos el ángulo entonces buscar realmente un eje de empuje bien que nos permita sin perder el eje ese empuje recto que queremos para generar presión hacia adelante los hookers como buscamos esa estabilidad hablé mucho en el setup de la estabilidad del pack de que no haya movimiento el hooker es el patrón el que se encarga de llevar adelante eso entonces él tiene que tener una posición óptima en el setup y en entrada la presión y el impacto es el responsable porque es el que está en el centro del scrum y después el cuqueo es un tema menor que ha dado mucho que hablar y que estamos avanzando un montón con los referentes y yo creo que se está cambiando un poco la mentalidad de cómo trabajarlos y nosotros darle como guard herramientas a los referentes y a los referentes de los clubes que sepan cómo se trabaja para que puedan implementarlo en sus clubes y lo que es el derecho lo mismo parecido ese ajuste de pierna no está muy estirado no está muy sentado volvemos al laburo vista individual de cada uno cómo hacemos para que esté en la mejor posición con una buena plataforma sólida para la segunda línea y tercera la posición de caderas que le vamos a pedir que no esté como un avión despegando o como un avión aterrizando sino la posición óptima va a haber videos y formas de trabajo dentro de esa unidad que están buenos y después bueno algo un trabajo muy específico que a veces no tenemos tiempo de hacerlo en el pack contra pack que realmente se tiene que trabajar en el uno a uno viste con un poco una experiencia propia y con lo que uno piensa que quiere hacer pero empezar a mostrarle cómo es el trabajo ese del brazo hombro cómo ir bloqueando a su pilar contrario pero nada está bueno porque hay un montón de herramientas y de videos y de formas de trabajo que después llegar a servir para implementarlo en sus clubes hay mucho detalle mucho detalle yo repaso los recuerdo porque ahora hay un poquito más de gente pero que esta charla y todo este material está orientado sobre todo al rugby de alto rendimiento y de mayores y que no haya confusión que hoy justo antes de arrancar la charla hablábamos de que no haya confusión sobre todo con el rugby infantil que para eso todo ese material hay un módulo entero en el curso de rugby infantil en Conecta Rugby donde está muy bien explicado de cómo tenemos que trabajar y qué tenemos que trabajar en cada etapa del rugby infantil para que no haya ningún tipo de confusión que siempre remarcabas Luis que me ha remarcado y vos también todo el tema de seguridad y que haya buena interpretación perfecto y el módulo 6 sigo avanzando que vamos a ver que entra un poco vuelve al módulo 1 pasa por el módulo 2 vamos que todo lo que fuimos viendo se va interconectando y en el cotidiano tiene que estar con nosotros a mí me gusta mucho tener siempre un ABC o 1, 2, 3 prioridades bien claras que el equipo y el PAC lo conozca yo creo que es lo que trato de fomentar con los referentes también que compartan y que transmitan eso a los referentes del club y que los clubes también sepan a qué prioridad tienen el Scrum no solo empujar y ir hacia adelante sino con qué prioridades tienen y las colectivas que hoy usamos en la Guard se está bien armado como hablamos en la unidad 2 lo importante que es en esta unidad va a haber formas de cómo trabajarlo a veces decimos che, ¿qué es el que queremos? ¿qué queremos? pero no cómo no sabemos cómo llevarlo adelante no sabemos algunos videos que les puede llegar a servir a todos las conexiones con la importancia que tiene y esa presión constante ese tapa armado como yo te decía negro que me hiciste una pregunta nada para mí la imagen de la perfección que sea un relojito que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer que haya muchas certezas que no haya ningún momento de tironeo o nada para que para que no sientan que están sacándolo de su protocolo por eso digo protocolizarlo que cada uno lo sepa con excelentes posturas buenos detalles de conexiones de los pies sin movimiento innecesario y que sea rápido a veces está buenísimo un setup pero no podemos estar tres horas armándonos entonces que sea algo fluido cuando hablo de las conexiones como hablabas recién que me había preguntado cuál era la mejor agarre por ahí tener bien claro eso y que sean buenas de hombros caderas miembros inferiores cuando hablo de miembros inferiores a veces tibia con tibia así que se empiezan a tocar con fuertes las conexiones fuertes con buenos ángulos de empujes a veces por querer tener una conexión muy fuerte empezamos a tener un ángulo de empujo que no es bueno o si no el momento de tomarse por querer tener un mejor agarre empiezo a tiranar el scrum y se empieza a mover todo el pack y eso no nos da una buena estabilidad o sea que hay un montón de trabajo en esas prioridades de las conexiones de setup y como último nada es algo que me gusta mucho y que yo creo que es un poco el ADN del rack argentino ese momento de inspiración al tomarse es una inspiración colectiva que nos va a dar un agarre muy fuerte para entrar juntos al momento del ya como un pack como si fuera una piña muy cerrada muy fuerte con una presión máxima y esas conexiones nos va a dar este es un videíto que está a disposición también pero es una prensa hidráulica que aprieta que va apretando que va apretando que nos va a dar esa presión constante sobre todo con un buen impacto para ganar la entrada eso es un laburo mismo si hay poco espacio siempre tener un buen espacio para ganar ese impacto y esa presión constante con las cadenas positivas vuelvo a la prioridad de la temporada de la unidad 1 con cadenas positivas que quiere decir siempre ganando ese impacto o acomodando hacia adelante o si ya metiendo esa posición de fuerza hacia adelante del pack entero y aparte yo digamos de escucharte si no tenés esas prioridades o sea todo esto no tiene prácticamente ningún sentido o sea porque ya estoy no tengo esa base y justo acá alguien te pregunta Agustín Rodríguez ¿cuál es el ángulo de rodilla que vos recomendás para tener una buena postura de empuje para salir hacia adelante del stand podemos hablar de rodilla o de cadera de cadera es el de 95 por delante de apenitas por delante de esa de 90 mucho tiempo se habló de la foto perfecta de 90 grados esa foto de mesita de luz y en realidad es una posición estática y no es la posición de fuerza para generar empuje y presión hacia adelante entonces por eso yo insisto mucho en caderas positivas o a 95 grados o posición de fuerza son tres formas de hablar de nombrarla distintos pero con el mismo objetivo esa sensación de cuando estamos haciendo una sentadilla pasar ese nivel de 90 grados que ya empezamos a salir de esa tensión de retención de momento duro sino estar en posición de ir hacia adelante de romper la inercia de romper la inercia y eso es lo que lo que busco en esa NSB y después cuando yo hablo de presión constante por eso viste Biff insistía mucho en el cómo hacerlo a veces tenemos mucha herramienta y decimos che ahora vi que el logo y el Biff hablaron de la presión constante como herramienta lo hacen en el rugby profesional en el M20 y por ahí llegamos y van a ser todos fíjicos no está el control de esa presión constante con mucha estabilidad pero sin detenerlo nosotros en el rugby profesional y si ven un poco los partidos internacionales se juega mucho al impacto y quién ganó esa entrada con caderas positivas y quién mantiene esa presión constante y en esta unidad hay varios videos que lo van a tener a disposición que muestran realmente cuando un pack mete esa presión constante que no hay un segundo de pausa cómo puede dominar ahora cuando hay un momento de pausa es el otro pack que va a empezar a dominar o sea que cuando entramos en el detalle en el detalle en el alto rendimiento todos esos aspectos cuentan mucho por ahí que parece simple cosas tres puntos claves pero que en la performance del pack va a ser fundamental perfecto 42 minutos llevamos voy a agregar una cosita luego ahí obvio la importancia de trabajar esa presión que se entienda que porque también lo que notamos muchas veces a nivel clubes es que se trabaja mucho la presión entre los jugadores y lo que tenemos que buscar es que esa presión sea una presión que se lanza hacia adelante constantemente el ángulo de 95 grados lo que nos va a hacer al tirar la presión para adelante es tener una mayor facilidad de salida con los pies para generar un empuje más eficiente que a 90 porque a 90 si vos perdiste la entrada y te pasaste de ángulo estás a merced del pilar de enfrente y es una posición de la que no vas a salir entonces importante siempre el concepto de la presión lanzarla para adelante y se trabaja desde lo individual pasando hacia las unidades y construyendo hasta el 8 contra 8 eso perfecto Bifenero y Diego si quieren este es el último módulo que ya vamos a entrar lo que son las metodologías de trabajo este módulo lo vamos a ver muy por arriba más que los otros porque es el módulo que nos va a quedar ver con los referentes no quería entrar mucho en detalle antes de verlo con ello pero va a estar a disposición una vez que lo terminemos con los referentes pero es la metodología de trabajo vimos el protocolo o el setup que queremos el trabajo individual vimos el trabajo de la segunda línea de la tercera línea de mil unidades bueno ahora cómo lo trabajamos tenemos las distintas formas de trabajar y ahora ahí entra todas esas herramientas que va un poco con la metodología de trabajo de cómo hacemos para trabajar y por qué lo buscamos le da para hablar y va a ser un tema que es para englobar un poco todos estos módulos que vimos y llevarlo a decir bueno con todas estas herramientas cómo las llevamos a la cancha por qué vamos a usar esto con qué desafío qué efectivo tenemos qué jugadores tenemos tenemos un pack que es rápido un pack que es pesado cómo lo queremos laburar tengo un pack que viene poca gente en la semana cómo hago para trabajar algo que me va a servir colectivamente el fin de semana hay un montón de detalles que nos va a llevar a eso a qué metodología de trabajo cómo lo usamos y en qué momento caída para hablar a un montón de cosas pero bueno me adelanto un poquito ahí entra el trabajo de los ciclos cómo vamos a trabajar por ciclo y el por qué también y si querés Bife entrar en detalle con eso yo después tengo para terminar con el protocolo de colapso por ahí a mí me gustaría preguntar al Bife qué del método de la metodología de lo que él de lo que él conoce de lo que él vio qué le parece lo más importante lo más relevante o lo primero dentro de la metodología yo creo que lo importante es tener bien claro que para poder para poder establecer un plan de trabajo vos tenés que realizar un diagnóstico y para poder arrancar con esta metodología lo principal es tener bien claro qué es lo que tenés adelante después obviamente que entran un montón de objetivos de fondo el principal de todos es tener un Scrum estable pero para llegar a un Scrum estable vos tenés que trabajar sobre una construcción y esa construcción arranca desde un diagnóstico el diagnóstico es clave me parece espectacular algo más para resaltar nos quedan tenemos 5 o 10 minutitos más como para poder charlar yo tengo una pregunta más para el dobo antes de terminar que justo me lo había mencionado el dobo y dice Esteban Bogani pregunta cuál es el motivo de que los Pumas siendo el equipo emblema cambió la toma de costado por la de abajo está buena la pregunta y cuando hablamos del módulo de los segunda niñas que la verdad que estuvo buenísimo y dio que hablar porque es un tema que acá en Argentina da mucho que hablar porque tenemos los pros por abajo los pros por afuera y cuando fue la ventana de julio hablando con Mario Mario me comentó que hoy en día tenemos no digo la desgracia ni tenemos una tenemos una realidad que es clara que hoy casi el 100% o el 95% de los jugadores del plantel Puma está jugando en Europa y las segundas líneas todos todas las segundas líneas que participaron en julio y en el rugby championship están jugando en Europa y venían de entrenar el scrum por abajo agarrándose por abajo y la verdad que el motivo fue ese no perder tiempo de readaptarse nuevamente como pasaba antes que sí aterrarlo en jaguares estar todo el año con jaguares en el super rugby después pasar a Pumas era como que era una continuación del trabajo que se venía haciendo y podía seguir manteniéndose y se optó por esa por esa metodología de trabajo para que para no perder tiempo y sacar ese por ahí ese automatismo que tenían los jugadores de estar jugando por el último año en Europa clarísimo muy 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 claro otra pregunta más que pregunta Tony dice cómo trabajan la conexión del 9 y el 10 y el 2 perdón qué metodología utilizan para coordinar la introducción ahí en la unidad en la unidad 5 que hablábamos de prioridades por puesto uno del último punto era el trabajo del juqueo y ahí tenemos una batería de ejercicios para trabajar en el gimnasio para trabajar contra el palo yo considero que primero ese timing de 9 hay que trabajarlo ellos dos juntos realmente para trabajar el timing ese de que entre la pelota y que el hooker hace el juqueo a veces uno uno confunde yo sigue habiendo gente que por ahí sigue hablando de de túnel 1 o de túnel 8 y en realidad hoy en el rugby en el rugby internacional en el rugby de 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 naciones no no se habla de túnel 8 o túnel 1 todos los juqueos son por por ese túnel 1 es el juqueo más rápido y y que menos tiempo está la pelota en el scrown mismo si se quiere empujar en el scrown yo digo como ejemplo los oblacks lo hacen siempre y y realmente quieren dominarte en ese sector ponen la pelota rápido atrás y después ellos deciden cuándo van a empujar y si pueden realmente empujarte no cambian querer tener una pelota rápida en evitar el empuje al contrario es tener la pelota a la disposición para decidir qué hacer con ella pero ese trabajo para no irme por las ramas con la pregunta se trabaja en los módulos va a haber dos o tres ejercicios para que lo puedan copiar y poner a un funcionamiento pero se puede hacer agarrado en una baranda una buena posición del hooker hay tres puntos importantes ahí en ese trabajo que se podemos hacer en una maquinita individual en una burra de seguir manteniendo una presión constante con el hombro contrario a el hombro que se va a levantar el pie manteniendo una buena plataforma por cubriar no perder la plataforma de empuje y que perdamos ese empuje de la segunda línea hay algunos detalles para trabajar interesantes que están buenos muy bien puedo agregar una cosita antes de agregar dogo poné las caras así lo vemos al bife que quiero quiero ver la cara cuando habla poné las caritas ahí está así lo saludamos también a Pancho que apareció ahora sí bife te escuchamos todos no es muy importante que el 9 esté involucrado en los entrenamientos siempre y forma parte también de esa construcción porque hay una forma de meter la pelota al scrum cuando hablamos de juqueo estamos hablando de lanzar el pie por la pelota como la primera regla que demanda el scrum entonces es muy importante que los entrenadores tengan bien claro cómo trabajar esa construcción y que por supuesto también se trabaja desde lo individual tiene que ver mucho con cómo uno va progresando a ese jugador desde M14 que es desde donde hoy proponemos empezar a trabajar con lanzar el pie por la pelota con juquear y con todas cuestiones que tienen que ver que hacen a la flexibilidad del jugador a la flexibilidad de caderas y a cómo se va construyendo ese jugador y ese trabajo que van realizando con el 9 como para que ese canal 1 del que habla el 2 sea eficiente que sea dinámico que los jugadores entiendan los roles y funciones que no es una acción que únicamente la realiza el 2 sino que también es muy importante la conexión del 1 con el 2 del 3 con el 2 del 4 el 5 el 6 el 7 de cómo entra el 8 de cómo trabaja cada uno de cómo trabaja la primera línea de cómo trabaja la segunda línea de cómo trabaja el 8 y cómo trabajan todos juntos para que esa situación salga bien y por una cuestión reglamentaria los All Blacks o todos los equipos que hoy trabajan canal 1 lo que hacen es juquear la pelota llevarla al 8 y después obviamente que veo si la situación amerita probar si te empujo y te saco un penal probar si te empujo y te puedo llevar un par de metros para atrás pero que tiene que ver también con la toma de decisión que sucede justamente en ese momento pero que es pos lanzar el pie por la pelota muy bien excelente tengo una pregunta acá que es un poquito polémica me gusta la polémica Rodolfo Quiroga Rivadavia Rugby Club dice entre los referentes de clubes hemos hablado y hemos tenido capacitaciones pero al momento de llevarla al juego vemos que hay interpretaciones distintas de la parte arbitral hemos hablado de los tiempos de los cantos y no todos lo hacen de la misma forma cómo se está trabajando con los árbitros al respecto hermosa pregunta picante se puso picante con el tema arbitral está muy utilizado Bife si querés a ver venimos trabajando con los árbitros hoy lo que se está buscando y esto lo he hablado hace un par de semanas con el mono es muy claro que la bajada de línea desde el arbitraje tiene que ver con cuclillas uno dos tres tomarse uno dos tres ya impactan es para darle los tiempos a los jugadores para que ese setup esa secuencia y todo lo que tiene que ver o sea con el armado y con la secuencia de entrada del scrum pueda realizarse con los jugadores cumpliendo con cada una de las instancias de la forma más prolija y hoy la bajada de World Rugby tiene que ver un poco con esos tiempos así que el criterio arbitral es el que se está bajando desde la Unión Argentina de Rugby y tiene que ver también con lo que se propone desde World Rugby y esa es la forma que debería estar trabajándose en cada una de las uniones provinciales si hoy para agregar al Bife los referentes hoy la verdad que quiero remarcar el trabajo que están haciendo y lo involucrado que están aparte de dar capacitaciones como contaba recién como me dijiste el nombre el muchacho que hizo la pregunta acá lo tengo de Rodolfo Quiroga que ha tenido capacitación los referentes también se están juntando con los árbitros están juntándose con los árbitros y intercambiando sobre estos aspectos son temas de discusión porque a veces nosotros también como referentes de las uniones también nos estamos acercando y dándole herramientas a los árbitros analizando Scrum viendo los observables lo que tendríamos que hacer y no y va aparte con esto que dice el Bife de Setup a veces nosotros bajamos una línea como lo que pide World Rugby y a veces también queremos que los árbitros estén alineados y hoy se está se está bajando eso y se está haciendo pero el trabajo y el intercambio tiene que ser fluido también con los referentes y los árbitros y los entrenadores también antes del partido consultarle preguntarle cómo lo va a cantar que nos lo diga antes del partido sea el nivel que sea el tiempo y cómo lo va a cantar y eso nos puede servir para adelantarnos lo que pase me pareció muy interesante lo que dijiste ese intercambio me parece que hoy tenemos la posibilidad de intercambiar no solamente el día del partido sino que previamente y la verdad que hay que empezar a utilizarlo hay que empezar a hacerlo de hecho bueno para nosotros es algo como dijiste vos recién los referentes el área de Scrum con los árbitros pero también desde capacitación también nos estamos juntando con el área arbitral y nos parece realmente muy muy interesante construir entre todos la clave está ahí tal cual negro antes de cerrar quería pasar rápido también para informarles sé que va a estar a disposición hicimos una recomendación de colapso de Scrum con el área médica y física de alto rendimiento para tener las prioridades lo que respecta a la seguridad del Scrum que está a disposición también a veces escucho charlas que no había algo por ahí que hayamos bajado o que no había algo muy concreto algunos decían hay que caer de una forma o de otra bueno nosotros tratamos de ponerlo por escrito lo que nosotros consideramos basándonos en médicos y gente competente en el caso así que nada está a disposición también para que lo tengan a mano y que sepan con alguna forma de trabajo también está bueno decir lo que queremos y cómo trabajarlo bueno espectacular no sé si quieren repasar algo más recalcar el bife no a mí me gustaría hacer una repasadita muy rápida primero me gustaría porque muchas veces nos pasa que escuchamos que que bueno esto es aplicable al alto rendimiento y no es aplicable a los clubes la metodología que utilizamos de entrenamiento de Scrum en la UAR es perfectamente transpolable a los clubes esto se trata de que los entrenadores empiecen a trabajar en lo que tiene que ver con realizar un diagnóstico de la situación de lo que tienen enfrente para tener bien claro cómo van a realizar esa planificación esa planificación para el año esa planificación para el semestre para el mes y para el día del entrenamiento y tener bien claro que es importante ir al entrenamiento sabiendo administrar los tiempos de ese entrenamiento que tiene que haber tiempos para trabajar la posición corporal si no se trabajó desde la parte de preparación física por ahí involucrarla dentro de ese entrenamiento nosotros estamos convencidos de que el mínimo de entrenamiento de Scrum debería ser una vez por semana 30 minutos y tener involucrado un tiempo que se lleve por reloj que sea de posición corporal ejemplo 5 minutos 10 minutos trabajando mini unidades mini unidades que pueden ser para trabajar determinadas cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico que uno realizó con las primeras líneas trabajar también con las segundas líneas y las terceras líneas aparte después ir combinando esas mini unidades pero tener bien claro por qué las utilizamos y a partir de ahí el último tiempo del entrenamiento de Scrum trabajarlo bien claro en una construcción que puede ir por ejemplo desde el 3 vs 3 pasar al 5 vs 5 al 6 vs 6 al 7 vs 7 ir al 8 vs 8 y también tener bien claro si estoy trabajando en plantel superior o en juveniles tener bien claro qué es lo que voy a hacer en esa construcción desde el 5 vs 5 si voy a trabajar la estabilidad que los jugadores entren al Scrum y se mantengan estables que trabajemos los conceptos de lanzar la presión hacia adelante y tener buena presión en esas conexiones hacer un repaso de todo lo que uno va construyendo desde lo individual y que te permita ir llegando a un 8 vs 8 que tenga una razón de ser y que no sea vamos a la máquina podemos ir a la máquina a veces es necesario ir a la máquina a veces no queda otra que ir a la máquina pero tiene que estar planificado porque no tenemos una cantidad de jugadores como para poder ir un 8 vs 8 pero lo que tenemos que tener bien claro es por qué hacemos las cosas y cómo le vamos a administrar las herramientas a esos jugadores para que el entrenamiento sea eficiente le sirva a los jugadores y le sirva al entrenador en esa planificación trabajar el feedback me parece que eso es algo súper importante tenemos que tener tiempos para generar feedback tenemos que si de repente terminé de trabajar determinadas mini unidades y yo tenía un objetivo muy claro bueno preguntarle al jugador cómo se sintió qué sintió cómo trabajaría en el feed forward en qué va a pasar más adelante cómo trabajaría en la formación que viene como para poder resolver la situación que por ahí le está resultando difícil lo que estamos tratando de corregir y después lo otro que también es importante implementar que muchas veces pasa que no se utiliza y es una herramienta que la tenemos a mano todos la tecnología es algo súper importante el celular el iPad para tener yo registro para poder ver qué es lo que estoy trabajando y para poder trabajar con los jugadores el feedback que se vean que entiendan qué es lo que nosotros estamos tratando de corregir no demos por sentado que lo que dijimos los jugadores lo incorporaron yo siempre cuento la misma anécdota y es que me pasó hace tres años en el club estaba en un entrenamiento de M15 y venía hace varias semanas diciéndole a uno de los chicos alinear las caderas con los hombros alinear las caderas con los hombros y un día ese chico se levantó y me dijo yo no sé qué son las caderas entonces tenemos que tratar de que los jugadores sepan bien claramente qué es lo que nosotros les estamos pidiendo y este que cuando nosotros trabajemos con esas consignas que tienen que ser cortas que tienen que ser concisas que sean directas y que sean claras para que los jugadores hagan lo que nosotros estamos queriendo que hagan bien clarísimo bueno vamos llenando medio al final Diego Pancho que estuvieron escuchando que hasta la charla quieren remarcar algo que les parezca importante de todo lo que se habló relevante a mí particularmente en algún momento me olvidé que estaba en la charla como colaborador y empecé a escuchar no tengo ni idea de Scrum pero la verdad que me parece me quedo con ganas de esperar el último módulo porque empezamos hablando de planificación y nada espero se nos ve más tiempo así que no lo voy a hacer ahora pero sí me gustaría futuro que a los que no sabemos nada de Scrum y tenemos que planificar un año completo qué dos o tres tips podemos tirar para ese miedo de planificar un año completo en cualquier aspecto poder paliar pero no me encantó la charla muchísimas gracias gracias Alexis gracias Martín muy bueno gracias muchachos la pasé muy bien gracias a ustedes Pancho algo que quieras para cerrar la charla realmente fue muy completa la charla como para seguir agregando cosas creo que es muy importante lo que está haciendo el BIFE y el DOGO con los referentes ahora nos juntamos en Buenos Aires con todos los referentes y creo que es muy importante exigir y pedir y colaborar y buscar información de esos referentes y que esos referentes participen en todas las actividades de la unión así que todos tienen derecho de participar y de pedir la información la información está al servicio de todos los que están en el radio argentino así que nada el feedback también que nos devuelvan que nos comenten que le hablen a sus referentes que les pareció la charla o sea estamos siempre queriendo crecer y siempre queriendo mejorar así que seguramente el año que viene va a haber otras capacitaciones y el DOGO va a seguir mejorando y el BIFE va a seguir mejorando estas charlas así que muchísimas gracias a todos los que participaron a los 172 asistentes que veo ahora gracias por participar y por tratar de seguir mejorando así que de mi parte nada más excelente bueno yo también les agradezco Alexis BIFE el líder de Resanta DOGO impecable todo muy bueno así que te dejamos si querés cerrar la charla con un último mensaje lo vemos a Martín Amón que no está se puso su foto pero no está pero entre nosotros siempre está está en nuestros corazones exacto no 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 hay más nada que agregar la verdad que nada pasé un excelente momento hablando de rugby como son siempre muy gratos y remarco lo que dijo Pancho tenemos la suerte de juntarnos con los referentes este jueves y viernes en una concentración presencial en Buenos Aires y creo que va a ser muy muy cargada de 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 anécdotas y de un buen momento para compartir excelente muchísimas gracias justo están preguntando dónde va a estar el material el material va a estar en conecta.rugby se meten probablemente entre la semana que viene ya seguramente va a estar disponible así que se van a poder meter ahí van a poder volver a ver este esta charla y va a estar todo el material que hicieron el logo y Alexis así que muchísimas gracias papelito muchas gracias por venir nos vemos un abrazo grande para todos muchachos gracias chau 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 Gracias.